Los nuevos Samsung Galaxy S11 o S20 ya tienen fecha de presentación oficial y también en este evento podríamos ver el nacimiento del esperado Samsung Galaxy Fold 2 Así que vamos a comenzar para conocer todos estos nuevos detalles Bueno gente, así mismo ya Samsung ha oficializado la fecha de lanzamiento de sus nuevos dispositivos y sería el 11 del próximo mes de febrero Como pueden ver en pantalla la compañía ha compartido en varias de sus redes sociales un video y también una invitación bien interesante que deja varias incógnitas Ya que como pueden ver en pantalla la invitación dice Galaxy pero en vez de que tenga sus respectivas AS tiene un rectángulo y también un cuadrado ¿Pero qué significaría esto? Hay varias especulaciones que apuntan a que la primera A haría alusión al módulo de cámaras que veríamos en estos dispositivos y que también hemos visto en los nuevos Samsung Galaxy A51 y A71 También esto se ha convertido en una completa tendencia porque hasta los nuevos dispositivos que lanzó la compañía recientemente que son el Samsung Galaxy S10 Lite y Note 10 Lite también vienen con ese tipo de diseño Ya la segunda A haría alusión a el Samsung Galaxy Fold 2 el cual va a venir con un diseño completamente diferente y que sería muy semejante al Razer Phone O sea que este nuevo dispositivo plegable contaría con un diseño tipo concha y en esta A estaría el dispositivo cerrado o plegado Aquí en pantalla les muestro la representación de cómo se vería todo esto Esta imagen la tengo gracias a mi amigo Actualizai En esta ocasión no voy a profundizar en temas sobre características técnicas porque ya anteriormente les hice un video contándoles todos los detalles que tenemos hasta ahora sobre estos dispositivos y aquí les voy a dejar una nota para que vayan y lo vean luego de este video obviamente Ahora bien gente, una filtración muy interesante apunta a que estos nuevos Galaxy de Samsung no vendrán con el nombre de Samsung Galaxy S11, S11e y S11 Plus En cambio se llamarían Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra Si, así mismo, un cambio completamente radical en los nombres y también en la cronología de los dispositivos de Samsung Algo muy semejante a lo que hizo Apple en el lanzamiento de los iPhone 11 Y bueno gente, estos son los últimos detalles que tenemos hasta ahora sobre los nuevos Samsung Galaxy S11 o S20 y también el Galaxy Fold 2 Esperemos que Samsung Latinoamérica nos invite a un evento aquí en República Dominicana para poder probar estos dispositivos el mismo día del evento Así que si quieren mantenerse informados sobre este lanzamiento y muchos más Recuerda suscribirte en este canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima